muy buenas tardes estamos hoy aquí finalizando el mes de junio con un nuevo encuentro que vamos a que vamos a dar apertura así rápidamente luego haremos los agradecimientos para no demorar el comienzo entonces hoy se pasó ariel la palabra y luego conversamos cuando abramos la ronda de preguntas ahí aprovechamos de hacer los agradecimientos que siempre acostumbramos al principio muchas gracias voy a pedir de inmediato por favor los micrófonos por las dudas en principio bueno muy buenas tardes a todos y a todas muchísimas gracias por estar aquí en para nosotros es un placer dar inicio al cuarto encuentro de aportes de la filosofía antigua a la hermenéutica contemporánea brevemente comento para quienes no estén en tema que el primer encuentro lo ha llevado a cabo el doctor solans miquel solans profesor de la universidad de navarra la cátedra de antigua filosofía antigua de españa trabajó platón y heidegger una hermosa reflexión sobre la dialéctica platónica y cómo eso impactó en la fundamentación heideggeriana luego tuvimos la oportunidad de escuchar al profesor y doctor facundo bay de aquí de argentina quien trabajó la relación de platón y gadamer puntualmente sobre el concepto o la la noción de educación el tercer encuentro en miguel martín de españa también trabajó la relación de aristóteles y heidegger puntualmente la tematización aristotélica de los paces en retórica y luego la reapropiación productiva en ser y tiempo por parte de heidegger y su relación de los paces con la disposición afectiva estos tres encuentros se están subidos a el canal de el centro hermenéutica de modo que quienes quieran puedan pueden ver los encuentros así nuestro cuarto encuentro entonces está estará comandado por el colega y amigo einar en monroy gutiérrez de la universidad de la universidad nacional de abierta distancia de colombia en los amigos y las amigas de colombia ahora voy a dar un poco algunos datos sobre esta exposición en y luego lo que sí voy a comentar luego de la exposición daremos tiempo a la exposición de del doctor y luego de la exposición abriremos un espacio de consultas reflexiones comentarios en la idea es que sea un espacio de diálogo de diálogo de en común de reflexiones de investigaciones de de cada uno de ustedes no en con con el expositor de modo que doy ahora un poco de información respecto a la conferencia del día de hoy el título el arco de tensión para el pensar a propósito del heráclito de heidegger leo el breve resumen comienza con unas preguntas por qué los presocráticos resultan tan problemáticos tanto para nice heidegger y gádamer qué situación contemporánea les obliga a virar hacia ellos que advierten estos tres filósofos contemporáneos sobre aquello que interpela al pensar de anaximandro heráclito y parménides la interlocución o interpretación de la antigüedad griega en la contemporaneidad responde a una necesidad histórica del pensar como antídoto y conjura los excesos de la ratio para acercarnos al ámbito de lo que dándose se da como ser y pensar en un seminario llevado a cabo en la universidad de friburgo durante el invierno de mil nueve mil novecientos sesenta y seis y mil nueve sesenta y siete dirigido por heidegger y finck se juegan dos interpretaciones dos interpretaciones la que heidegger ha venido sosteniendo sobre el ácrito desde el horizonte de la lécea de su ocultamiento con la de finck desde el horizonte del fuego cómo hay que entender al ácrito cómo hay que interpretarlo cuál es el modo de proceder y leer los fragmentos atribuidos a él seguido en dicho seminario el objetivo entonces de la conferencia es reconstruir la discusión heidegger finck en torno a la situación de la hermenéutica contemporánea a partir de su interpretación sobre el ácrito anticipamos que lo que está en juego es el arco de tensión para pensar que se dibuja desde la metafísica hacia lo aún no metafísico hasta lo ya no metafísico breve biodata del expositor eynar iván monroy gutiérrez es doctor en filosofía contemporánea y estudios clásicos por la universidad de barcelona españa magíster en filosofía contemporánea por la universidad de san buenaventura bogotá especialista en gerencia del talento humano por la ceipa filósofo por la unad tesis doctoral el problema del pensar presocrático en la contemporaneidad nietzsche heidegger y gadamer su director ha sido antonio alegre gorri su tutor el profesor doctor salvi turró y tomás autor de diversos libros capítulos de libros y artículos sobre la temática de la exposición ponente en congresos nacionales colombia internacionales grecia españa portugal etcétera líder del grupo de investigación cibercultura y territorio de la unad las líneas principales de su investigación son la recepción de los presocráticos en la contemporaneidad filosofía de la esperanza y la articulación entre filosofía y mística desde ya para mí es en lo particular pero en el grupo del centro magnética es un placer recibirte aquí querido einar sabes de mi cariño y mi admiración intelectual de modo que te agradezco y agradezco a cada una de las personas que están aquí acompañándonos el día de hoy muchas gracias también al centro de hermenéutica por darnos el espacio para bueno compartir y dialogar un poco acerca de estas complejas relaciones entre la antigüedad grecia en particular y la filosofía hermenéutica contemporánea muchas gracias gracias ariel muchas gracias a los colegas del centro de estudios de hermenéutica la universidad nacional san martín a vos por este por este espacio por esta cordial invitación a compartir algunas algunas ideas ya previamente pues investigadas para para entrar digamos que en en el tema del encuentro hay que aclarar obviamente heidega ha tenido muchos detractores en torno a las licencias que se da para interpretar los textos griegos platón aristóteles mucho menos en cuanto a los presocráticos pero hay que pues llamar la atención que precisamente heidega no hace filología no traduce no es en en términos estrictos un filólogo y aunque esto tampoco le da digamos que todo el derecho de de jugar con las palabras pero en todo caso también hay que tener en cuenta el ejercicio que él hace en cada uno de los momentos yo me voy a tomar el atrevimiento de compartir el texto que voy a a leer por si de pronto en algún momento hay alguna expresión que no se comprenda o no se maneje el alemán o el griego y en ese orden de ideas se tenga la posibilidad de saber de lo que se está leyendo la envergadura de heráclito en el primer heidega no puede juzgarse sólo a partir de la única vez que aparece en ser y tiempo en el famoso parágrafo 44 en el que el filósofo de la selva negra tematiza el fenómeno originario de la verdad ya en el curso de marburgo del semestre del verano del 26 reconoce en el efesio un gran avance en el descubrimiento del ser del ente en su totalidad y no de un ente destacado a esto se suman las referencias en los cursos del 32 33 34 y el destacado rol que representa en el curso del 35 anticipándose a blastos heidegger reconoce una retoma de anaximandro por parte de heráclito en torno al problema fundamental de la oposición tanto entre lo que permanece y lo que cambia como en el fondo del devenir mismo pues la oposición es el modo como se muestra el ente en su totalidad lo que él mismo ofrece como problema según su constitución fundamental por eso la oposicionalidad no es un problema físico sino ontológico no es un problema que ocupa un lugar cualquiera la filosofía sino uno muy destacado y fundamental es el problema propiamente dicho la oposición es simple arbitrariedad distinción y sucesión sino una tensión antagónica en el seno de una unidad el antagonismo constituye el ser del ente esto va a ser decisivo no solamente para lo que heidegger tiene en mente a la altura de ser y tiempo es decir estamos ubicándonos en el primer heidegger sino que permanecerá a lo largo de las diferentes facetas que eh yo me he atrevido a organizar de la siguiente manera en una tabla hablarles algunos heideggerianos defienden solamente dos eh facetas algunos defienden dos facetas otros eh dicen que esa división así tan 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 específica no no tendría razón de ser pero en todo caso pues la división más que en términos de de tiempos de de épocas la hago yo en virtud de sus proyectos y entonces estaríamos hablando de un primer heidegger el de la perspectiva antológico trascendental un intermedio desde la perspectiva ya onto histórica el proyecto de la comprensión de la historia del olvido del ser y eh por último el heidegger tardío que sería el el del pensar el heidegger que aborda eh que hace un diálogo con los griegos fundamental el poetizar pensante de los presocráticos desde el proyecto del pensar poetizante bien para reconocer de qué textos voy a hablar eh entonces en en el primer heidegger que bien sabemos que desde su tesis de habilitación hasta más o menos mil novecientos treinta y cinco tenemos lo que sería la pregunta por el sentido del ser y el proyecto de una fundación radical o destrucción de la ontología en estos textos perdón en este en este periodo estamos hablando de eh unos cursos que él da y que fueron publicados como conceptos fundamentales de la filosofía antigua esto es en mil novecientos veintiséis por eso decía yo que el parágrafo veinticuatro no es el punto de partida para la relación heideggeriana con heráclito eh obviamente en el parágrafo cuarenta y cuatro de ser y tiempo en mil novecientos veintisiete y el texto de introducción a la metafísica este texto funge como gosne entre el primer y el segundo momento que yo eh he tratado de caracterizar en esta tabla eh como como idea rectora podríamos decir que en ese diálogo de Heidegger con eh heráclito se defiende la copertenencia del polemos y lobos y eh aquí habría una comprensión de la existencia como el ahí del ser ahora bien en la en el segundo o en el Heidegger intermedio entonces estaríamos hablando también o además de la introducción a la metafísica otro texto ejercitación en el pensamiento filosófico ya del cuarenta y uno cuarenta y dos un texto dos más bien en el que él da un curso sobre el Heráclito un curso se llama el inicio del pensar occidental del cuarenta y tres eh la lógica doctrina de Heráclito de logos en el cuarenta y cuatro y eh como idea rectora ya se hablaría de una copertenencia de logos con aleceía y una comprensión de la existencia como correspondencia a la verdad del ser esa verdad del ser que acaece que acontece como claridad de cerramiento aquí eh permanece esa esa idea del polemos si como tensión como pugna de apertura y espesura de iluminación resistencia y en el Heidegger tardío que eh pues ya prácticamente eh estamos hablando ya a partir del cincuenta la conferencia artículos logos del cincuenta eh del cincuenta y uno donde él hace una interpretación del fragmento cincuenta en la nomenclatura de Ilse y Kranz conferencias y artículos sobre aléceía del cincuenta y cuatro el curso que les mencionaba mi querido amigo Ariel eh de Heráclito en colaboración con Fink en el sesenta y seis sesenta y siete y como idea rectora tendríamos la copertenencia aléceía y la comprensión de la existencia ya como estar morar habitar en el claro del ser esta es a una radiografía muy básica de de lo que eh Heidegger va a realizar en su diálogo con 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 Heráclito y a partir de ahí pues se va a cumplir eso que se ha anticipado de desde una posición metafísica que es el contexto histórico en el que Heidegger quiere encontrarse hacia una época un viraje hacia desde la metafísica hacia lo aún no metafísico toda vez que para Heidegger la metafísica como tal empieza en Platón y en ese viraje recobrar o hacer el recorrido hasta un pensamiento ya no metafísico ¿Sí? Un pensamiento ya no metafísico donde estaríamos hablando precisamente de la lixto bien comprensión de Heráclito desde el proyecto de la fundación radical o destrucción de la ontología tres son los problemas centrales del pensamiento de Heráclito que Heidegger reconoce en el curso del 26 oposición y unidad el de velar y lo revelado y la especularidad logos psigeno en primer lugar uno es el principio y el principio es lo uno no aprensible ni explicable como ente sino en tanto que se encuentra más allá de todo ente solo comprensible como diferente todo es oposición y la oposición misma es un todo armónico la mismidad de ton medida metro límite persistiendo en el cambio metabalai la unidad esencia como posicionalidad de donde se sigue que la oposición no es separación sino correlación el tiempo mismo siendo uno persiste en el cambio como disposición de lo que ya es no es ya no es aún en segundo lugar Heidegger esboza en el problema del develar y lo revelado una de sus primeras interpretaciones del logos como problema fundamental de Heráclito en los apuntos de Mersin encontramos por lo menos cinco posibles sentidos de logos a como legómenon lo revelado el ente mismo b como leguin el revelar que hace accesible esta sería la comprensión propiamente Heráclita aunque no los haya distinguido como tal c como hipoqueímenon en tanto de vela muestra el fundamento de un ente la comprensibilidad de algo como algo el sentido d como nus razón e como conjunción lo que muestra a los entes en relación correspondencia vínculo en síntesis para Heidegger logos cobra fundamentalmente por un lado un sentido desocultante de donde hay logos hay desocultamiento alécea por el otro dado que revela y muestra al ente como ente también es vinculante lo indicado así en el logos es obligatorio vinculante para todos en tercer lugar lo que hemos llamado desde Heráclito la especularidad logos psige no es otra cosa que la comprensión cuestión que Heidegger elucida en términos de Dasein y verdad tanto en los esbozos de este como en los apuntes de Merschen no encontramos mayor cosa que explique el problema identificado este vacío en el curso del 26 se resuelven 27 con ser y tiempo específicamente en el parágrafo 44 Dasein aperturidad y verdad la cita es la siguiente y acaso será un azar el hecho de que en uno de los fragmentos de Heráclito los documentos filosóficos más antiguos que tratan explícitamente de logos trasluzca el fenómeno de la verdad recién expuesta es decir la verdad en el sentido del estar al descubierto no ocultación al logos y aquel que lo dice y comprende Heráclito contrapone los que carecen de comprensión es logos el logos es frason jokos egi dice cómo se comporta el ente en cambio para los que no comprenden queda oculto lanzan lo que hacen epilantanontai ellos olvidan es decir vuelve a hundírseles en el ocultamiento por consiguiente al logos le es inherente la no ocultación la aleceia aquí es fundamental en esta en esta primera primera interpretación de Heidegger mirar la aleceia destacando o enfocando el sentido de la alfa privativa en este en este extenso pasaje encontramos dos cuestiones de una parte que se ratifican los caracteres desocultante y vinculante del logos de la otra esto mismo en relación con el daasai Heidegger no está pensando en el concepto tradicional de verdad como concordancia ni en el logos como enunciado proposicional el en cuanto apofántico y lugar de la verdad sino que tanto aquel como esta son modos derivados de estar en el mundo está hablando de la verdad y de logos originarios esto es en conexión con el ser verdad como desocultamiento al efeia y logos como comprensión germeneía el en cuanto hermenéutico el decir que desoculta al ente en su ser a partir de su darse ya en un mundo abierto tanto en las lecciones del 26 como en su ópera maña el pensador alemán señala el ocultamiento verborgenheit como la condición ontológica de la posibilidad de la verdad como desocultamiento e incluso del encubrimiento del ente ahora bien quien puede descubrir y por tanto también encubrir al ente es el daasai ya que su modo de ser es la apertura y en cuanto tal es en la verdad volviendo al problema planteado como especularidad del logo psige podemos decir que la comprensión de la psige es tal en cuanto encuentran el logos como desocultamiento su límite y a su vez el logos se da a una psige como aquello que en tanto apertura puede comprender lo que se le da en custodia el ser en definitiva hay entes con o sin ser humano pero solo hay verdad en tanto desocultamiento del ser para el daasai las lecciones de los semestres de verano del 32 el inicio de la filosofía occidental interpretación de Anaximandro y Parménides Heraclitus mencionado ocho veces una en relación con Anaximandro y las otras en relación con Parménides en su revisión de la interpretación tradicional de la fisis como lo que difiere de la historia o el arte el objeto de las ciencias naturales o como la esencia de algo Heidega sostiene que los filósofos del comienzo de la filosofía griega comprenden la fisis en relación con el fiein es decir aquello por lo cual los seres salen a la luz viven crecen prosperan en su ser en pocas palabras acontece su surgimiento en la apariencia de esto resultan dos cosas de una parte el tiempo dispone del fiein el tiempo es el horizonte que permite el surgir y por ello comprendemos el ser desde la presencia coronos fiein de otra fiein es el antónimo de cryptestai ocultar y aquí entra Heráclito en escena con la sentencia 22b 123 de Ilse Kranz Jefisis Crypto Stifilei el surgir de lente tiene intrínsecamente el dirigirse hacia el ocultamiento el surgir solo es posible desde el ocultamiento en el surgimiento de algo como algo ha acontecido una contienda con el ocultamiento en la que el tiempo es lo que dispone del lugar y asigna la medida de la presencia en lo que respecta a la relación con Parménides Heidegger considera un error el supuesto de considerarlos como dos pensadores antagónicos ya que en torno a lo esencial están en cercanía incluso dicen lo mismo o que comparten postura que no quiere decir que piensen idénticamente lo mismo los interpela ambos parten de la oposicionalidad la verdad y el pensamiento solo que uno acentúa la negatividad y el otro la conexión pero en todo caso para ambos la verdad del ser es de esencia conflictiva más disierne mientras se pone ante ti la manifestación del múltiple reiterado conflicto esto hablando de Parménides y de Heráclito Pólemos es padre de todos padre y rey nos muestra ya en los cursos del 33 34 y 35 los problemas anteriormente enunciados fueron planteados con algunas variaciones y tuvieron un mayor desarrollo el problema general de dichas lecciones es la reiterada cuestión de la metafísica por el ser del ente y su olvido de preguntar por la verdad del ser como tal en esto se mantiene la cuestión fundamental de ser y tiempo ahora bien ya aquí no hace una analítica del Dasein aunque constantemente se esté remitiendo la obra del 27 con el fin de reconducir la reflexión de los malos entendidos generados hacia aquello que él ha logrado comprender después de su obra mal sin embargo la tarea de una destrucción de la ontología entendida como fluidificar la tradición deshacer los encubrimientos y buscar las experiencias originarias o desmontar el mundo envejecido para reconstruirlo de nuevo sigue llevándose a cabo la clave de lectura sigue siendo el comienzo del preguntar de los griegos acerca del ente en totalidad bajo la palabra fundamental físico esta vez en correspondencia esencial con polemos y logos consideremos pues la relación polemos y logos en el esfuerzo por comprender el ser no ya como presencia constante que para Heidegger es el concepto que ha imperado en la metafísica occidental sino como el surgir desde lo oculto de la fuerza imperante físis y su inauguración de mundo alétheia en virtud de lo cual el ente es como ente el fragmento con el cual Heidegger abre la reflexión sobre Heráclito y al cual se remite constantemente es el 22B53 de Ilse Kranz cuya traducción dice el conflicto si bien engendra todo lo presente también es lo que domina y conserva pues a los unos los hace aparecer como dioses a los otros como hombres a los unos los hace ser esclavos a los otros libres en primer lugar encontramos una diferencia fundamental entre una comprensión óntica y una aleseológica del polemos aquella la comprensión óntica se refiere a la comprensión instrumental antropológica y mediana dada de la ciencia los saberes y la opinión común de una parte por instrumental entendemos aquella aprehensión que lo determina como causa generadora de cambios y oportunidades o como medio para fines por otra parte explicar el conflicto como hecho con natural al ser humano es decir como lucha combate confrontación pugna causados por el miedo la necesidad de supervivencia y la satisfacción de las necesidades básicas entre dos o más partes personas o pueblos es propio de una intelección antropológica y por la otra la blilla mediana del conflicto simplemente lo publica como riña pelea enfrentamiento armado en pocas palabras como guerra entre los hombres por su parte la aleseológica comprende al polemos como despliegue imperante y enfrentamiento distanciador de lo uno cuya separación desde cuya separación los opuestos llegan a la presencia para la confrontación de ahí que la diferencia no es causa de separación ni destrucción de la unidad sino justamente su garantía ya que lo que se despliega o diferencia es la conjunción misma por eso polemos y logos son lo mismo en segundo lugar el despliegue o conflicto inicial es contienda en tanto Edeic se muestra a los opuestos originarios dioses y hombres en la definición de su ser y en cuanto les otorga también lugar de un lado cielo y del otro tierra les asigna la ubicación posición y rango en la presencia es decir es un despliegue que funda mundo nótese que ya aquí hay un indicio de comprensión de mundo como cuadratura un tema mayormente tematizado en el último Heide no obstante la definición del ser humano no se da de un modo enciclopédico sino en la reverberación misma y en el modo como acoge el acontecimiento de la irrupción del ser y se confronta con el ente para su liberación o asedio en tercer lugar hace surgir a los combatientes en este caso Heidegger está interpretando fundamentalmente a tres tipos los productores creadores los poetas los pensadores y los hombres de estado en la que se juega lo inaudito lo no dicho lo impensado lo indeciso la verdad del ser en otras palabras das besen de Sainz is Kant ahora quizá las preguntas de pronto salga sobre el compromiso de Heidegger con el nazismo algunos se han valido de este tipo de hallazgos en sus textos pero bueno más adelante hablaré más adelante dice Heidegger que los combatientes en el póleos se enfrentan pero no para impeler una simple pelea o una disensión sino la contienda de los contendientes como tal es decir la reverberación de sus propios límites son conducidos hacia sus posibilidades creativas mostrando lo esencial y alto la libertad o lo inesencial y bajo el asedio en síntesis polemos muestra al ente y lo gobierna en su ser presencia lo muestra coligado en un plexo de relaciones significativas en la lucha que libran los combatientes se decide la epifanía de un mundo ya que no sólo se enfrentan como tales sino que también se levantan contra el despliegue imperante para conquistarlo como presencia constante en el asedio al ente como lo constatable lo concluido lo disponible como objeto representado o como artificio y entonces hace a tales combatientes esclavos de su asediar violento o para preservar y liberarlo como despliegue de mundo haciendo los límites aquí hay un trasfondo de la crítica heideggeriana a la metafísica occidental devenida como técnica como se afirmó arriba un texto que nos permite reconocer la relación esencial entre polemos y logos en la interpretación heideggeriana del fragmento 22b8 Dilsi-Kranz lo que se haya en mutua posición se traslada el uno hacia el otro en una y otra dirección se junta por sí mismo dos ideas quiere señalar Heidegger primera según discordia erin otro nombre para polemos sucede tanto la reverberación como el multidesplazamiento recíproco de los opuestos segunda la conjunción misma de los opuestos acople que no se produce como resultado de una convergencia divergencia sino aquello de donde parten y aquello a donde llegan la conjunción de los opuestos es el mismo logos una corta digresión en la discusión sobre la distinción de ser y pensar nuestro pensado llama la atención sobre la comprensión derivada de logos como pensar entendimiento palabra razón enunciado discurso legging hablar decir la primera advertencia es la remisión a una experiencia originaria con su significado ya que en principio no tiene ninguna relación inmediata con el lenguaje remitiéndose a homero y a aristóteles encuentra que legging remite al juntar pero no en el sentido de amontonar sino de relacionarlo con otro de donde logo significa originariamente conjunción de ahí que la segunda advertencia metodológica de Heidegger sea dejar sin traducir logos y colegir su significación a partir del contexto Heidegger caracteriza la esencia del logo según él como presumiblemente lo hubiese pensado a partir del concurso de varios fragmentos una lectura de conjunto de todos ellos nos permite identificar las siguientes líneas de interpretación el comportamiento de los hombres en el mero oír discurrir y en el escuchar hablar y las distinciones logos epea y logos sar los acontecimientos esenciales del logos sinón polemos lege finalmente la esencia de uno para empezar Heidegger destaca una relación negativa entre logos y anthop exploremos un poco los tres argumentos presentados axinetoi es la negación del sinien que significa juntar los hombres no consiguen comprender axinetoi el logos porque no logran traerse uno al otro a la conjunción se comportan con el ente como ente y nada más dando la espalda al ser ve los hombres no escuchan en el sentido de obediencia of audire al logos no como una pasiva sumisión ya que es aquello contra lo que la mayoría de las veces se revelan sino una actitud de cumplimiento de una interpelación un acatamiento o simplemente oyen palabras discursos lo sabido doxa y como tal discurren y difunden lo que han oído pero no son capaces de llevar el ser a la palabra no hablan sino que dicen toman siempre lo mejor asible por lo comprensible c cercanos a lo inmediato pero lejanos a la proximidad misma ya que toman a logos como sarma vertimiento un mero recoger y acopiar luego tenemos que el logos acontece de un modo esencial como sinón que no es lo general y común sino lo que conjunta y contiene según esto logos esencia como la originaria unidad unificante de lo que tiende a separarse por esto mismo también como polemos el despliegue la diferencia misma de los opuestos que no se proyectan al garete de su voluntad sino sobre los cuales tiene primacía y dominio porque no sólo de ellos surgen sino que los gobierna en un despliegue imperante physis asimismo pero a partir del escuchar como acatar como leen el decir que lleva el ser a la palabra finalmente podemos encontrar la comprensión esencial del logos en la copia originario que impera como lo coligante conexión en este sentido podemos señalar de paso una analogía entre Anaximandro y Heráclito en la relación polemos logos y dique que para Heidegger se encuentra explícita en el fragmento 22 de 80 de Ilse y Cranes de este modo hemos podido recoger los planteamientos del filósofo alemán en torno a la correspondencia esencial entre logos y physis prosigamos nuestro análisis considerando ahora la cuestión del debilar y lo revelado este asunto se enmarca fundamentalmente la reflexión sobre la relación originaria seria apariencia la esencia griega del ser en tanto physis como surgir imperante en sí mismo y en cuanto tal como brillar mostrarse aparecer hace posible la comprensión de la verdad como alefria de su ocultamiento verdad es la verdad del ser si esto es así y para Heráclito el ser se muestra en tanto polemos y logos entonces podemos perder de vista las correspondencias originales por un lado tenemos la interpretación de Heidegger al fragmento 22b 123 el ser el aparecer surgiente tiene en sí mismo la tendencia a ocultarse el ser como surgir imperante está en conflicto con lo que le es propio el ocultamiento no lo niega sino que lo muestra como su origen o inicio como el repliegue que hace posible todo despierta el conflicto originario es el enfrentamiento surgir ocultar inherente al ser en todo esto se muestra el sentido de alefria de otro tenemos el fragmento de 22b 93 el soberano cuya profecía tiene lugar en Delfos ni junta ni encubre sino que da señal en este texto encontramos integrados en logos representado por el soberano Apolo al polemo representado en la posicionalidad de juntar encubrir o descubrir ocultar a la alece y a en el dar indicios o señales o mostraciones nótese que Heidegger tiene en cuenta aquí el sentido de Lege como juntar aunque pareciese que la interpretación entrara en una contradicción con lo dicho más arriba es necesario tener en cuenta que logos ni dice ni oculta ni junta ni encubre pero al modo como lo hace el ser humano ya que el mismo esencia como decir ocultar juntar encubrir no es ningún opuesto sino la oposicionalidad misma que se despliega como indicación mostración en palabras del filósofo alemán el imperar que se muestra brotando es el estado descubierto el surgir como manifestación del ser da lugar a la aparición es decir el ente expuesto como tal al descubierto para terminar con la interpretación del primer Heidegger sobre Heráclito miremos brevemente cómo está planteada la especularidad logos psige aunque sobre la cuestión esencial entre la esencia del hombre y el ser nos remite al parágrafo 44 y 68 de ser y tiempo cuestión que ya expusimos más arriba no olvidemos que en su elucidación sobre el ser como Pólimus Heidegger manifestaba que la esencia del hombre se juega en la correspondencia al acontecimiento de la irrupción del ser mismo y de su puesta en obra por parte de los productores en su crear de los poetas en su decir de los pensadores en su pensar de los hombres de estado en su decidir la polis como lugar de la historia conclusiones de acuerdo con los proyectos que Heidegger tiene en mente hacia la interpretación que hace Veracruz en el primer Heidegger cuyo proyecto es el de la destrucción de la ontología desde la ontología fundamental a fin de brindar una idea general establezcamos algunas de las proposiciones más importantes Pólimus no se le comprende como lucha conflicto combate entre personas o pueblos sino como despliegue imperante de lo uno desde cuyo pliegue los opuestos llegan a la presencia para la confrontación así las cosas Heidegger se reconoce en el Pólimus de Heráclito como el anticipo inaugural de la diferencia que no se comprende tampoco como distinción causa de separación o destrucción de la unidad sino precisamente su garantía ya que lo que se despliega o diferencia es la conjunción misma Logos Heidegger quiere sustraerlo de la interpretación metafísica y retrotraerlo al pensar inicial Logos deja de ser mera razón o concepto y adquiere un sentido desocultante vinculante el Logos es un decir que desoculta que muestra al ente como ente y a su vez lo así dicho y mostrado por el Logos resulta vinculante y demanda correspondencia Alécea Heidegger sustituye el concepto tradicional de verdad como concordancia o adecuación por el de verdad como desocultamiento Unferborgenheit el ocultamiento resultaría ser en principio la condición de posibilidad de la verdad como desocultamiento pero también del encubrimiento o desfiguración del ente ahora bien quien descubre encubre o desfigura al ente es el Dasein en virtud de su modo de ser la perdida al final es decir ya esto es en el último Heidegger será lo claro libre Lichtum o algunos sobre esta traducción heideggeriana lo iluminante liberador en fin en todo caso la Lichtum será lo que posibilita tanto el desvelamiento de los entes allendes como el acceso al propio ser del Dasein que ya no es el ahí del ser aquí se está superando Heidegger a sí mismo en su comprensión del Dasein a la altura de ser y tiempo sino como quien mora en la verdad del ser muchas gracias apreciadas apreciados compañeros compañeras por su paciencia por su escucha atenta y pues bueno ya con con esto estoy terminando entonces esta corta presentación de lo que sería una interpretación heideggeriana en el en el primer Heidegger como tal muchas gracias muchísimas gracias a vos querido Einar por tu por tu exposición ahora vamos a abrir un pequeño espacio de diálogo de consultas de preguntas de reflexiones de pedidos quizás de declaración si fuese el caso pueden levantar la mano de modo virtual abajo están las formas de reacciones en fin y si no pueden dejar una consulta o comentario en el chat no sé si alguien quiere tomar la palabra bueno si no empiezo yo para que ah está está Luis adelante Luis muchas gracias hola profesor todo bien muy linda exposición le quería hacer una pregunta si no era molestia en la en la presentación estaba nombrado Nietzsche es un autor que fue trabajo pero más de todo eso le quería hacer la pregunta desde quizás Heráclito y lo que usted expuso sobre Heidegger yo entiendo que hay una cuestión del olvido del ser pero por ejemplo le quería hacer esta pregunta en el fragmento 52 de Heráclito él dice el tiempo es un niño que se divierte que juega con los dados de un niño es el reino y está esta cuestión de el azar como un quizás y a mí me llama mucho la atención que Nietzsche después en el primer libro de así habló Zaratuza en el apartado de las tres transformaciones del espíritu dice esta cuestión de que el niño juega y jugando olvida lo importante que es el olvido yo le quería preguntar y también de ese ocultamiento que aparece si yo le pregunto ahora de todo lo que usted expuso ¿en algún momento tuvo esta cuestión de rozarse con la cuestión del olvido como lo plantea Nietzsche quizás el olvido para un nuevo comienzo así desde Heidegger ¿no? vale muchas gracias Luis bueno la cuestión del olvido es decisiva en el momento que yo he caracterizado como el Heidegger intermedio pero a ver hay una cuestión como para resumir la respuesta Heidegger cuando habla del olvido no está pensando o no está teniendo en mente una deficiencia humana ¿sí? como si la metafísica occidental fuese algo así como un como una deficiencia del ser humano ¿sí? por la cuestión del ser es el ser mismo el que acontece como olvido ¿sí? como sustracción incluso podríamos decir que como olvidamiento es decir el acontecimiento del olvido del ser mismo ahora cuando muchas gracias por por citar ese fragmento sobre el juego el tiempo el niño porque precisamente creo yo que en esa comprensión que Heidegger va tejiendo entre polemos entre logos y entre alécea se va dando algo así como una comprensión de un juego especular ¿sí? ese ese juego especular o esa especularidad precisamente se daría entre ocultamiento desocultamiento ¿sí? y en ese orden de ideas el olvidamiento del ser hace parte de ese juego especular que el mismo ser juega con el ser humano muchas gracias profesor a vos Luis muchas gracias a a los a los dos no sé si hay otra pregunta yo si no puedo a a a Ariel hay una pregunta en el chat ah bien no 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 la vi estaba mirando el sofista de Platón de Heidegger atendiendo la pregunta en fin voy a hacerla voy a leer la pregunta muchas gracias Luis Fernando Avello Rayo pregunta muchas gracias por la exposición existe la diferencia entre Heidegger y Nischer por medio del concepto de logos en Platón Aristóteles muchas gracias Luis muchas gracias Luis Fernando bueno sí que es cierto que Heidegger retoma algunos elementos de de Nietzsche sobre todo en los cursos que Heidegger da sobre la voluntad de poder pero digamos que en sentido estricto de poder decir hay una tematización de logos en diálogo con con Nietzsche y sobre todo el logos en Platón y Aristóteles pues hasta ese punto no 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 he llegado yo en las investigaciones por lo que pues prácticamente mi mi investigación se centra en la interpretación de estos tres filósofos contemporáneos Nietzsche Heidegger y Gadamer pero en torno a Anaximandro Heráclito y Parménides ahora sí que sí que queda la posibilidad para para recabar información para buscar porque pues precisamente una de las cuestiones que Heidegger tiene en mente con la con la destrucción de la de la ontología occidental pues es precisamente el la cuestión de la cuestión del logos o la la reducción del logos a mero lenguaje a mero instrumento que sería algo así como la consecuencia técnica del del pensamiento occidental pero creo yo que digamos que en este caso en los en su interpretación específicamente de Heráclito no hay no hay algo así como tan explícito para para responder a tu pregunta Luis Fernando en los cursos que Heidegger da sobre sobre lógica la pregunta fundamental por la verdad incluso incluso en su lectura del sofista podría recabarse otro tipo de respuesta que la que yo te pueda brindar en este momento muchas gracias a ambos nuevamente abrimos espacio de consulta de reflexión si alguien quiere hacer un comentario bueno hago la consulta yo Eina una consulta vos tematizaste el logos sobre todo hacia el final lo dejaste bien en claro como decir que desoculta esta sería la interpretación del logos Heraclitio esa sería como la pregunta y la segunda pregunta vinculada a eso que relación habría si es que la hay o cuáles serían las perspectivas de tematización con el modo en el cual tematiza logos en la sofística en el sofista de Platón parágrafo 58 en fin estaba buscando más precisión todavía para darte la referencia textual sobre el logos sofístico como encubridor eso no sé si fui medianamente claro gracias Ariel gracias gracias Ariel bueno para responder a tu pregunta hay que tener en cuenta que Heidegger está hablando de el logos apofántico y del logos del en cuanto apofántico y del en cuanto hermenéutico en lo que vos decís al principio de si el decir que es oculta sería el logos heracliteo siendo rigurosos aunque no soy filólogo siendo rigurosos esa sería una interpretación heideggeriana es decir le estaría Heidegger envilgando a Heráclito esa interpretación cuando cuando uno hace una una lectura de los fragmentos de Heráclito dejando de lado a Heidegger dejando de lado los abusos las torsiones que hace con los con los con los términos griegos y se ayuda de otros expertos que respetan la cuestión filológica a partir de esos elementos uno dice bueno no listo esto lo está diciendo Heidegger pero es o es el Heráclito de Heidegger en todo caso pero nunca el Heráclito presocrático a mi juicio el logos más que decir que desoculta es el interpelar no es tanto el decir en la reducción del término al lenguaje el interpelar al escuchar porque en Heráclito uno encuentra varios sentidos de logos y en ellos el logos no siempre es un decir logos también es coligar reunir recoger Heidegger lo 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 trabaja en otros textos posteriores pero pues en todo caso no es la no es el enunciado para para resumir la 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 cuestión no es el el enunciado que eh en su decir se corresponde con o sea de Cuba eh la famosa homodiosis o correspondencia ahora eh en cuanto a la segunda parte de la pregunta la relación eh en el en el sofista de Platón y cuando hablamos de lo encubridor en en un pero ya no en 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 Heráclito sino en un texto donde Heidegger a en diálogo con Parménides habla precisamente de una historia de la verdad si precisamente allí Heidegger empieza a caracterizar qué tipo de comprensión de la verdad ha habido en Occidente en el pensamiento occidental y qué tipo de contrario de la verdad eh se puede establecer o se puede inferir a partir de allí y lo encubridor es una de las formas como la falsedad o el error eh acontece pero digamos que es más en ese orden de ideas se advertiría más el ejercicio de de Platón en diálogo con con Parménides más que con más que con Heráclito muchas 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 gracias sumo brevemente una 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 lectura de un fragmentito del parágrafo 28 del sofista de de Platón de Heidegger en el cual está tematizando el el dialegue la dialéctica en un sentido no tan en fin dice el logo puede asumir dicha tarea es decir la de desocultar pero no la posee por sí hay formas anteriores de la del este Wayne el logo es la forma de la de realización más inmediata ahora bien el logo según su sentido originario y su facticidad originaria no es de modo alguno desencubridor él es encubridor habla de la greve justamente esa facticidad que no deja ver las cosas sino instituir una autosuficiencia peculiar y respecto al a que mencionaste hacia lo último efectivamente dice en el 31 al contrario del aleo al es un modo de comportamiento en el cual el ente es encubierto y disimulado un modo en el cual algo se muestra como algo que no es en fin así que mi duda iba sobre todo hacia justamente hacia el final de tu ponencia que habías mencionado lo de logos como el decir que desoculta y me disparo inmediatamente a esta denotización tan profunda que hace Heidegger en el sofista de Platón de justamente la confrontación platónica en el fondo estaría justamente contra ese modo del decir encubridor en los términos que venimos hablando propia de la sofística en fin bueno muchísimas gracias gracias alguna otra duda comentario por favor adelante Carlos Carlin si se me ocurrió una cosa este parecería por supuesto no soy no soy filósofo en nada pero me motivó el que se trabaja mucho con la diferencia la diferencia ontológica la diferencia inicial etc diferencia es como polemos porque no sé se me ocurrió tengo una diferencia con alguien es un polemos simplemente esa reflexión es decir que gira todo en lo mismo no sé si digamos siempre porque está siempre la diferencia inicial la diferencia y la diferencia es diferencia por lo tanto es un polemos un conflicto simplemente es una me disparó lo de polemos eso perfecto muchísimo o sea como si Heráclito ya tenía razón de todo vale no sé si hay este vale don Carlos muchas gracias bueno bueno pues para no ser filósofo ha hecho una pregunta supremamente filosófica bueno hay que tener en cuenta que para bueno en este caso diferencia no es distinción si sino que efectivamente el 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 prefijo si ya supone eh un pliegue una una situación un espacio en el que se interpelan los contendientes y estamos y estamos hablando de polemos si eh lo que lo que Heidegger estaría indicando acá en esa interpretación de polemos de diferencia sería precisamente que la diferencia no es algo así como un ejercicio de la mente del pensamiento sino que es el acontecimiento mismo que interpela que convoca a los contrarios a esa a esa polémica a esa lucha si la la diferencia algo así como eh como una condición de posibilidad de diálogo si que no sería la la similitud la la el 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 entendimiento mutuo sino precisamente la 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 distinción la la cada uno a su manera es interpelado y puesto en ese juego especular con el otro de tal manera que insisto polemos no es solamente riña un conflicto diferencia tampoco es solamente distinción sino que es un acontecimiento que propicia precisamente un encuentro entre dos si o más que en nuestro caso piensan distinto entonces la la diferencia no sería tanto una estrategia del pensamiento sino más una forma de de acontecer del ser como tal gracias a vos bueno de nuevo muchas gracias a ambos por por sus intervenciones dejamos unos segundos a ver si hay alguien más para hacer una consulta si no ya lo dejamos descansar al amigo Einer aprovecho para agradecerle doctor Gutiérrez esta presentación y haber aceptado también de la mano de Ariel contribuir a este ciclo de los aportes de la filosofía antigua a la hermenéutica pero invito también a todas y a todos recién consultaban en el chat si podían volver a ver o volver a escuchar las presentaciones anteriores claro que sí están en nuestro canal de youtube y además pueden compartirlas con quien quieran no hay no hay más que copiar el enlace y y difundir también Ariel muchas gracias por tu por tu desarrollo tu empeño y tu constancia en las tareas que nos unen aquí en el centro el agradecido soy soy yo de verdad por el espacio por poder en fin abrir una una pequeña puerta para que pongan a disposición sus líneas de trabajo en colegas especializados en la materia en fin a uno le toca también ser un poco en el sentido de Hermes de poder conectar mundos así que esa es la tarea a mí me orgullo es poder participar también de este espacio que es el centro de Homenéutica y siempre agradecido con ustedes y también agradezco muchísimo a cada una de las personas que han participado hoy de forma activa en fin en la escucha es muy importante también bueno eso que nos pongamos en lo común y esta red que se va haciendo a lo largo y a lo ancho de nuestros países juzcano hablantes eso también de a poco va tomando cada vez más fuerza a través del centro eso también es interesante comentarles bueno brevemente te comento que con EINAR con los amigos de la UNAD y con los amigos también de la UTP la Universidad Tecnológica Pereira venimos trabajando hemos firmado también un convenio con la UNSAM para poner también un marco institucional para nuestros intercambios y colaboraciones académicas y que siempre está en búsqueda de ampliarse de ampliarse y poder en fin generar esa red latinoamericana de trabajo de compartir nuestras líneas de trabajo así que bueno muchísimas gracias a EINAR por haber aceptado por haber participado por en fin acercarnos a su trabajo agradezco al Centro Hermenéutica y a cada uno que ha participado por mí ya no tengo mucho más para decir yo les agradezco muchas gracias a ustedes tanto los organizadores como las personas que nos han acompañado y que nos han regalado su atención y escucha muchas gracias y un fuerte abrazo gracias profesor gracias a todos y a todos y buen fin de semana gracias 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 por ver el video